yo soy hola qué tal saludos bienvenidos bienvenidas un vídeo más aquí en el portal de tos y temas calitos y no me conoces soy marielena olvera te invito a que te suscribas al canal es gratis para seguir creando más contenidos sobre temas cales y por supuesto sobre otros temas y como el título lo dice el día de hoy vamos a hablar sobre el naoui oli los cuatro movimientos algo muy fundamental dentro de la cosmogonía ancestral tú ya sabes ustedes conocen que es cuando se les pide permiso o se hace este ritual de oriente a poniente de norte a sur porque porque obviamente hay que saludar a las energías a los cuatro a las cuatro extremidades de la tierra que también representan los cuatro vientos que muchos dicen los cuatro abuelos que también se les llama este las energías de del movimiento y por supuesto que es el fuego la tierra el agua y el aire estos cuatro ejes cósmicos de alguna manera lo deja el slatuani nezahualcóyotl hasta donde conocemos obviamente y él es quien expande mucho más este conocimiento como es una base es la base de alguna manera de la filosofía es la base de todo estos cuatro movimientos conectado o conectado con esa quinta esencia por eso también se le conoce como quincunce que engrana todo eso o que le da la energía para el movimiento de la manifestación en todos los niveles por ejemplo el naoui oli está definido como una especie de energía todo ser humano toda especie todo objeto todo ser inanimado tiene dos polaridades energía positiva energía negativa es decir todo lo que está en la tierra es de alguna manera esa pila y que es una pila con un muñeco con una muñeca le da movimiento le da una especie de realidad de esta manera el naoui oli nos viene a recordar ese aspecto de dar movimiento a las situaciones que se nos presentan en nuestra vida es decir estos cuatro movimientos que es un 100% de equilibrio en sus porcentajes va a generar una realidad para ti para mí para todos dependiendo su naoui oli interno todas las culturas tienen sus esquemas sus glifos y por supuesto nosotros tenemos este esquema que podemos decir que está muy simple pero que tiene muchísima profundidad el naoui oli es que es ese esquema que nos viene a recordar a qué venimos a esta tierra cuál es nuestro objetivo pero al momento de bajar se baja con el velo de la ignorancia que hay que recordar es decir de adentro hacia afuera porque obviamente al no quitarse estos estas vendas de los ojos estos velos por supuesto que se queda el cuerpo humano enganchado el cuerpo la mente el espíritu la esencia en todo en estar lo que mencionamos como una realidad cuando la verdad no es así el naoui oli nos hace recordar nuestro verdadero origen de esta manera siempre va marcando los movimientos dentro de nuestra propia vida evitando caer en este mundo digamos muy surrealista que obviamente se se olvidan los retos a que se vino y las personas mueren sin saber si en realidad realizó su objetivo de vida y donde por supuesto muchas veces se dejan de lado el no curarse de susto vean los vídeos que de alguna manera de verdad hagan las los cuadros comparativos para que para que dejen de culpar a los otros para que uno se vuelva realmente responsable de su propio de su propia vida de su propio naoui oli para esto vamos a tener un ejemplo un claro ejemplo la invasión la invasión europea generó obviamente una impresión sustos y todo ese tipo de situaciones con respecto a la matanza con respecto a todo lo que sucedió obviamente no se justifica sucedió por algo sin embargo en la actualidad muchos que están en la tradición tienden mucho a quejarse de esta situación a que no hay dinero porque todos los españoles se llevaron los recursos el oro y bueno y que porque también los extraterrestres se llevarán el oro y que no sé qué tanto sí pero si lo uno le da esa energía por supuesto que va a generar la lava manifestar ahora ustedes saben que los españoles o los europeos venían con ese trauma también de una de una europa que ya he mencionado todo corrompido por las guerras que venían y yo obviamente pues no van no mandaron a este continente pues como gente erudita nadie en estudiado mandaron los que ya no querían que ya lo he mencionado esto va a generar una realidad porque porque se te están moviendo en el nahu y olén se mueven las realidades dependiendo el caos interno ahora tampoco podemos culpar porque se supone que los antiguos sabios los tlatuanis la pues si los tonal poques la cuenta del tiempo sabían y muchos abuelos y lo dicen es que los abuelos sabían los de los sabios pasados sabían que iba a venir un cambio porque porque obviamente eran astrónomos eran astrólogos y eran tonal poques cuando a ti te hacen una siembra de nombre es claro es muy evidente que te van a mover tu energía un tonal poque te hace tu cuenta o tu lectura de destino y que te va a decir o te o te siembran tu nombre a te vas a llamar como fulano de tal es claro que te va a dar una como seguiste un arquetipo quienes son tus guardianes de día quienes son tus guardianes de noche tus acompañantes y de alguna manera tus arquetipos en esta vida qué habilidades vas a tener qué situaciones vamos a tener qué enfermedades hay para esta persona con tendencia a ese nombre o esa cuenta del tiempo lo mismo pasaba en el antiguo méxico sabían que había tendencias a cambios importantes y por supuesto tenemos un claro ejemplo de cuauhtémoc último tlautuani de esta gran tenochtitlán cuauhtémoc y qué significa ustedes ya saben águila que desciende o sol que desciende porque obviamente el águila está asociada con la energía solar es claro que su nombre ya estaba marcando en las posibilidades del destino infinito que iba a suceder algo que significa este águila que desciende el sol que cae el ocaso llamado ocassus en latín que es lo que cae que es la caída de alguna manera sabían que iba a haber ese tipo de eventualidades y el tlautuani que era lo que gobierna un pueblo iba a involucrar a ese pueblo también es importante también cuando se elige el nombre de tradición y de eso hablaremos después porque es muy importante qué frecuencia nos va a brindar y por supuesto esa frecuencia se vivió se vivió en el tenochtitlán con cuauhtémoc y por supuesto cómo se manifestó fue la caída y es todo ya saben la parte de la historia la invasión que como mencionó no se justifica pero al fin de cuentas una cultura digamos europea venía con su cosmogonía de guerra porque así crecieron porque es claro que ellos venían de esas edades oscuras traumas políticos filosóficos económicos espirituales o religiosos muy dogmáticos muy oscuros de los españoles venían de este tipo de pensamientos un tanto limitantes que era necesario todo obtener todo a base o sea obtener todo a base de esfuerzo y de guerras y que aún sigue sucediendo el mismo problema que estaba antes se sigue siendo no a lo mejor ahora con otro tipo de de guerrilla digamos guerrilla emocional y mental para obtener pero supongamos los españoles venían por su objetivo pónganle usted el título que quieran dinero hoy en día hay muchas mujeres que están este obteniendo el marido de alguien más no quitándole porque porque piensan que atrayéndolo agarrándolo se lo pueden quedar porque porque no hay amor propio y ese amor propio ese nahu y olín está bloqueado y por supuesto no puede emanar entonces no puede obtener algo energético tiene que ser algo podemos decir que lo bueno que es lo malo recordemos que no hay nada bueno nada malo aquí vamos a poner incluso el ejemplo que acabo de poner no la mujer que le quita el hombre o el marido o alguien más o hay veces que también en las noticias que el esposo golpeaba a la fulana de tal y la fulana le respondía no sé o sea todo lo que son los las dos polaridades de esa energía positiva negativa pero aquí hay que entender que no hay ni bueno ni malo si estudiamos la energía de la mujer o la energía del hombre vamos a entender que vienen a trabajar algo en esta tierra y que a nosotros no nos incumbe como dicen aquí no nos insunde nada de lo que le esté pasando como como pareja no nos insunde nada de lo que esté pasando allá por algo le suceden las cosas a las personas por algo se están separando porque se están separando porque nadie es bueno nadie es malo que puso de ella que parte de ella puso para que esto sucediera qué parte cuál fue su porcentaje del señor para que esto sucediera pero sin embargo vamos nos vamos a ir siempre con las verdades es que ya la golpean pobre mujer a pues que está emanando para que reciba esa energía él no da dinero aquí está emanando para no dar ese recurso cuando ya lo estudian a las personas se dan cuenta que todo tiene un sentido hay muchos accidentados en el sentido de bueno sobre todo los que roban o los que sí sobre todo los reteros que le roban los recursos a las personas y cuando aparece en el periódico y se dan cuenta a hombre de 35 años a ver haciendo la cuenta y te va a indicar que a lo mejor ya estaba robando estaba obteniendo más energía de la que le correspondía y entonces el universo dice sale bye y de eso también pasa con las enfermedades uno obtiene más energía un exceso de energía que ya hablaremos más adelante y se enferma porque se está obteniendo más de lo que le corresponde de una manera digamos positivo negativamente eso va a depender de de cómo se cómo se estudia o cómo se analice esa situación y por ejemplo más claro los asaltantes a hombre de 28 años hombre de 35 años hombre de 42 y obviamente es porque ya necesitaban irse estaban quitando demasiado aire demasiada energía a las personas y uno de mis maestros un gran sabio mauricio gutiérrez podríamos decir un gran anciano de sabiduría me enseña esta información en donde el nawi olin está representando como un eje de la vida y que este eje es el que de alguna manera manifiesta todo lo tangible intangible por ejemplo les acabo de mencionar que honramos al oriente al poniente al norte y al sur pero nos quedamos con ese aspecto de idealización de los rumbos los rumbos también tienen sus dos polaridades tienen su polaridad de positiva como negativa luz de la huistlampa este la huistlampa que podría ser el lugar de conocimiento vete al polo opuesto también habla de este ignorancia y esto también lo aprendí de un abuelo este ya de temazcal maya y él mencionaba no te idealices no pienses que todo es bonito de la huistlampa porque también tiene su caos si no se sabe equilibrar hay ignorancia y hoy es cierto uno va a los temazcales y está la gente a los iban siguiendo van siguiendo a las personas pero no saben ni qué están haciendo definitivamente si tú entrevistas a alguien o le preguntas algo que estás haciendo que hacia qué rumbo estás emanando tu energía no te van a saber responder porque ni ellos mismos saben no pues yo estoy siguiendo al grupo si no es de seguir al grupo es de conocer el movimiento del nawi olin que estás realizando que estás pidiendo en este rito es claro que el nawi olin es un es este movimiento de energía el eje de la energía el nawi olin desde estas percepciones está hablando de cosmogonía está hablando de historia está hablando de ciencia está hablando de filosofía es decir está hablando de los ejes de conocimiento de sabiduría ante la vida ante el cosmos y que esto puede generar también que tiene su parte positiva su parte dual y que puede generar una doctrina un dogma por supuesto la filosofía la cosmogonía la ciencia y la religión están indicando hay que tener cuidado ante estos dogmas porque estos dogmas te pueden atrapar y al momento de que te atrapen te van a limitar acuérdense que también el nawi olin es un cuadrado que está representando la base piramidal la base o el eje piramidal o de un teo teocali y o de la energía del espíritu que es este el fuego pero bueno aquí nos está indicando el nawi olin que este sobre todo nos está indicando que hay que conocerlos todas estas ciencias si ustedes lo quieren ver de esta manera para evitar que nos dominen es claro que todo esto que te menciono es de dentro del nawi olin filosofía cosmogonía ciencia y religión de alguna manera era la base para evitar por bueno era conocerlo para evitar que te envolviera la ignorancia era evitar que envolviera a las personas del méxico antiguo que se desarrollaban porque obviamente no todos se desarrollaban en esta área era un tipo de escuela esotérica para poder conocer esto de aquí de estas cuatro este de alguna parte leyes de esta tierra dábamos por hecho que todo era tangible todo era sólido todo estaba pesado medido y cuatificado cuando realmente estaba la energía vital el gran espíritu conciencia divina o la quinta esencia que de alguna manera es lo que engrana mucho con el nawi olin y que esto era la parte iniciática de lo que es la magia la verdadera magia en su en su sentido ante la filosofía porque obviamente va a tener su dualidad la ciencia va a tener su dualidad la la religión por supuesto también el religue una religión es como reclutar a las personas por eso es muy utilizado el nawi olin en cuestiones de rituales en dentro del temazcal o fuera del temazcal o en alguna enseñanza porque porque realmente está indicando la magia la magia que existe adentro de nosotros de nosotros y por esto el nawi olin es honrado en todas las cosmogonías dentro del temazcal fuera del temazcal como ritual por todas estas energías que conllevan como una energía cósmica es decir por ejemplo el at el agua el tlet el fuego ejeca el aire tlali tierra todos estos son espíritus de la naturaleza con las fuerzas de la naturaleza tanto externas como internas pero también siempre van acompañados de la quinta esencia es decir en todas las culturas siempre van a manejar el mundo material lo físico el mundo mental el mundo espiritual y el mundo hay no me acuerdo de los otros mundos pero hay por ejemplo la cábala habla de esos de esas realidades y que por supuesto van a materializar cualquier cosa al menos que no se tenga un objetivo de igual manera nosotros tenemos el nawi olin nos está remal recalcando este mismo conocimiento esta misma sabiduría que para poder materializar algo está la mente está la emoción está el espíritu y de ahí ya está lo físico que es la materialización pero esto obviamente porque el gran espíritu o esa conciencia divina o la quinta esencia es lo que le da la fuerza para poderse manifestar y que incluso en que incluso aquí en este nawi olin no hay tiempo ni espacio es una energía que ya hablaremos más adelante de esta área y que de alguna manera era como magnífica este era desarrollada en estas escuelas de enseñanza esotérica antigua y que por supuesto era el autoconocimiento mucho muy un autoconocimiento profundo de cada persona obviamente que estaba preparándose para un desarrollo humano no todos hacían estos trabajos este orden cósmico que es el nawi olin ya saben ustedes que está representando por el 52% el 26% el 13% y el 9% en el 52% está la palabra en el 26% está la historia en el 13% está el rezo o este o el rezo o el canto el canto perdón el canto y en el 9% está la cuestión de consejo de alguna manera son los arquetipos para engranar o realizar o manifestar algo por ejemplo el 52% que está representando la palabra no digas nada no hables nada si no tienes conocimiento porque la lengua castiga después está también el 26% que es de alguna manera la historia y si nos vamos a la historia que te da o sea la historia puedes verlo a nivel mundial puedes verlo a nivel este comunidad o lo puedes ver a nivel personal la historia es quiénes fueron mis abuelos de dónde provengo o dónde provienes cuál fue tu linaje cuál es la combinación de entre etnias podemos decir de esta manera o culturas a dónde es a dónde has desembocado que han generado tu propia realidad eso de alguna manera está hablando de la historia personal y que de todas esas memorias porque aquí ya no hay que vializar a los abuelos porque los abuelos hicieron lo que pudieron y hay que saber qué es lo que ya materializamos nosotros en base a esas memorias de tanto de abuelos como de abuelas y trillones de células que viene la información en nuestra sangre a los abuelos los abuelos tenían sus temas muy polaridad con mucha polaridad positivo y negativo entonces que nos está diciendo aquí que hay que superar los retos que ellos no pudieron superar ellos se quedaron hasta donde pudieron porque su conciencia si se los permitió a ti que si eres guía de temazcal y que tienes que dar charlas para tu gente hay que abrir un poco la mente y no seguir con las redes de lo que dice el otro abuelo lo que dice otro abuelo porque muchas veces los días de temazcal tienden a eso a repetir lo que escucharon allá repetir lo que escucharon allá entonces habla de no identidad créate o créense una identidad propia y sobre todo estudio para que tenga los fundamentos y por supuesto canto canto que es como el flor y canto el poder de la palabra combinada con el pensamiento y la emoción y por supuesto aquí menciona que la palabra o el canto no cura al menos que sea de alguna manera esté como se dice que esté equilibrada o que esté armonizada ese flor y canto como ya tengo ese vídeo donde ya las palabras son pensadas o de alguna manera estructuradas de manera mental y emocional ya lo que representa el canto en ese rumbo del sur y por supuesto también el cómo se llama el consejo el consejo todos podemos dar consejos hasta cierto punto pero son sugerencias y el consejo no lo da el gran espíritu conciencia divina o la emanación a nosotros que siempre tenemos esa voz que nos dice o de guardianes o de los espíritus que nos acompañan para dónde ir pero que hay son espíritus que también se tienen que fortalecer entonces esto todo esto que mencionó generan estos cuatro movimientos estos estas cuatro energías sostenedoras de toda realidad de alguna manera a esto aunado como ya he mencionado con la quinta esencia con ese quincunzi el nahu y olin está representando o los abuelos de tradición lo mencionan que simboliza lo que ata escucha bien atar es como unir obviamente es la definición de la al aglutamiento de todo y el gran espíritu solamente llega la conciencia divina ata y materializa estamos entendiendo este es de alguna manera decir que está ajustando las energías por ese motivo tiene este diseño que es el que ha sido utilizado por ejemplo para la universidad autónoma chapingo que es lo que ata esa energía está el 4 están los cuatro en las cuatro energías física mental espiritual emocional y lo que va a dar lo que le va a dar estructura es la quinta esencia conciencia divina la creación y de ahí viene una manifestación un ejemplo que les puedo mencionar dentro de estas cuatro frases importantes del nahu y olin es historia ya mencioné historia familiar historia y demás en historia hay que ver de manera inmediata con nuestros ancestros directos cuáles fueron sus puntos a favor y cuáles estuvieron o sea en que la regaron cuáles fueron desfavorables y que no pudieron superar para que uno como guía de temazcal lo pueda superar y no como guía de temazcal también si eres una persona este que no se dedica a esto también obviamente todos tenemos el nahu y olin nada más hay que saberlo cómo enfocarlo para evitar idealizar no que mi abuelo dicen que era bien chingón y que no que y hay veces que también no se critica pero al fin de cuentas aquí ya no entra la crítica que hacia qué polaridad te vas aquí les voy a poner un ejemplo la parte científica o la ciencia donde entra la medicina entonces aquí la doctora me dijo sabes que está la artritis ya no tiene solución el cortisol te va a dañar este riñones y te van a salir manchas en la piel y que no sé qué tanto obviamente uno le uno se adjudica y da por hecho que es una realidad y esta misma doctora al ser muy ruda ya por el sistema ya le daban igual decir o no decir y decía usted ha visto a personas artríticas en la calle no pues no pues no porque no salen porque están tuyidas porque no hay solución ustedes pues tiene que venir cada mes o cada cierto tiempo para para ver cómo va su hígado porque le puede dar cirrosis le puede dar esto le puede dar aquello si uno se queda con esa este polaridad digamos negativa es darle el poder a esa persona el nahu y olín tienes tiene de dos sopas o las escaso o lo polarizas entonces polaricemos entonces la enfermedad como ya les he mencionado todas las enfermedades son curables más todo no todos los enfermos se curan las enfermedades se curan porque el cuerpo le das lo que necesita para poderse volver a restablecer lleva un proceso no es fácil no es fácil pero al fin de cuentas ya no te estás quedando con esa digamos tendencia de lo que dice la ciencia de lo que sí puedes hacer o de lo que no puedes hacer de lo que te dice la religión que sí puedes hacer que no puedes hacer la ciencia obviamente lo dije este que más que más la filosofía que sí puedes hacer que no puedes hacer y aquí te das cuenta que sí puedes hacer y que siempre si puedes hacer cosas que tú quieras hacer que eres libre siempre y cuando respetando las leyes de la naturaleza del nahu y olí cuando se vive en ignorancia con acabo de mencionar que baja nacen crecen y ya no hay más es claro que se cree se crece bajo el sistema que te dicen tienes que este casarte por no sé cuántas leyes tienes que hacer estos este bautizo confirmación tienes que trabajar para un sistema tienes que ser bueno todos los todos los sistemas de este de la ciudad en la que elegimos vivir cuando no sé cuando se crece en esa ignorancia se va a crecer con culpar al gobierno por supuesto por todos sus este carencias económicas filosóficas toda la estructura de educación porque porque no nos están enseñando obviamente no van a enseñar porque va a ser como muy limitante las enseñanzas en la cuestión es este pues religiosas políticas económicas entonces hay mucha tendencia a criticar a criticar a criticar y criticar criticar a la vecina criticar a la comadre criticar a todo mundo a criticar yo también estuve en ese sistema y hago ya temas que es como mucho más relajados ya no esté evitando ser ortodoxa porque al tener o de alguna manera que mi cuerpo decía que necesitaba hacer las cosas tal y cual este el sistema lo decía con cierta rigidez que ya no hay rigidez a fluir hacerlo con conciencia con conocimiento porque porque aquí estamos conociendo el audio en el que seguimos seguiré haciendo vídeos sobre este tema estamos hablando que decía que dice el nawioli lo que ata mi universo y si alguien está criticando que está atando a su universo que todos los hombres son iguales que está atando en su universo o que todas las mujeres son iguales que está atando a su universo aquí ya no hay crítica cada quien está generando su propia realidad en base a sus cuatro cosmogonías internas de su linaje propio de cada por lo tanto el nawioli de alguna manera cuando vas conociendo esto nos invita a que fluyan nuestros cuatro energías de una manera más consciente más aterrizada y llevarlo primero hacia ti antes que allá afuera una vez que empiezas a dominar las energías que nos indica el nawioli se vive más en resonancia en cuestión a equilibrio físico mental espiritual y emocional por lo tanto de alguna manera el nawioli nos invita a dosificar nuestras energías estos cuatro movimientos y de lo cual ya somos responsables porque estamos aplicando para cualquier temática energía física movimiento nuestro cuerpo energía mental porque también desgasta la energía emocional también desgasta si no se enfoca bien la energía espiritual de igual manera así ustedes desgastado viene la energía espiritual conciencia divina la emanación y va a generar para generar una materializar algo desgastado enfermedad va a generar caos va a generar este falta de dinero falta de recursos falta de todo tipo de situaciones cuando se enfoca mal es en nawioli en este caso aquí nos invita que dosifiquemos nuestra energía evitando criticar allá afuera y sobre todo controlando la mente porque es de bastante intensa intensa esta casa loca no y bueno con esto termino el vídeo de hoy vamos a seguir realizando más de estos vídeos y suscríbete al canal para seguir creando contenido y nos vemos en el siguiente hasta entonces bye el vientre de la piel hasta acá